Como derechohabiente, ¿cómo la están atendiendo en el Seguro Social? Bueno, a mí en particular bien, porque vengo a terapia. ¿Qué tipo de atención médica recibe? Terapia, fisioterapia. ¿Cuántas horas estuvo para que la atendieran? Como 10 minutos. ¿10 minutos? ¿Rápido? Rápido. Como ya venía cita. ¿Fatisfecha con la atención? Sí, yo sí. No, pues bien ahorita, por los momentos, ¿verdad? ¿Por los momentos? A donde vayan, allá en las especialidades, en la granja, que allá es... Pero aquí en la... Aquí no, los sí, los hacen. ¿Qué tipo de atención médica recibe? Dermatología. ¿Y rápido? Rápido, gracias a Dios. ¿Le dieron la cita para el próximo cuento? Sí, dentro de tres meses. ¿Dentre tres meses? Sí. Muchísimas gracias. ¿Qué tipo de atención médica recibe? No, yo vengo a Medicina General. ¿De qué tipo de atención médica recibe? Sí. ¿Bien, bien, atención? Bien, bien, gracias. Pues muy bien, atención en que... Yo vengo a cita, consulta externa y muy bien. ¿La cita se la dan a qué tiempo? Yo vine hoy y la cita para hoy mismo. ¿Hoy mismo? Por la mañana, sí, así es. Hay muchas personas, pero están atendiendo rápido en la entrada y aquí en Ventanilla. ¿Lo atienden rápido? Sí, permiso. ¿Ustedes cómo la atienden aquí? Ah, pura papada ahí. ¿Por qué? Ah, porque no atienden bien ahí. ¿Qué inconformidad? Mucha burocracia ahí, cuesta que lo atiendan ahí adentro. No es, no es como dicen, mucho, que rápido. No, pura casada. ¿Cómo la atendieron? Bien. ¿Bien la atendieron? Sí, todo bien. ¿Qué piensas de la... No, pues ahorita... ¿Por la niña o mía? Sí, gracias a Dios, bien. Todo bien. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Cómo la atendieron ahorita? Muy bien, muy bien. Y hasta vengo con todas las medicinas. ¿Venía vacío o ahí lleva? No, sí. Y ahí iba bien, no tenía bolsa y el amigo más bien me regaló, porque hoy vengo equipado ya. Dirían uno, ¿vale la pena estar enfermo? No, no, sí, no. Mejor no estar enfermo para no estar visitando el seguro. Bueno, mucho gusto. Madre, ¿cómo la atendieron? ¿Cómo la atendieron? Bien, gracias a Dios. ¿Atención? ¿Qué tipo de atención médica recibió? Medicina General. ¿Y le dieron los medicamentos? Sí. ¿Todos? Todos. ¿Y le dieron la próxima cinta para cuándo? Medicamentos para tres meses y entonces tres meses venían del doctor. ¿Y este maestro? ¿Cómo la atendieron? ¿Cómo la atendieron? Yo aquí trabajé. ¿Ah? Yo aquí trabajé, estoy jubilado. ¿Todo? ¿Estás recibiendo los medicamentos? No, yo ya no, ahorita no le toca todavía. ¿No le toca? Ahí me voy allá. Allá. Me toca hasta en mayo. Mire, yo estoy jubilado. Sí. Me jubilé en el 2016. ¿Va? Durante el 2016 para acá, prácticamente ni un 5. ¿Cuánto recibe de jubilación? Me da 5. ¿Cuánto? 5, pero de esos 5, no me han llegado a aumentar nada más. ¿5 mil? El tope, porque es el tope. ¿Solo 5 mil? Sí, solo 5 mil de 2016, me vi con 5 mil. ¿Mensualmente? ¿Pero es un mensaje? Sí, cada 17, pero como ahora todo ha cambiado la forma de pagar. Entonces, lo que voy yo es que aquí, este Víctor, el mensaje que está descargado de los jubilados, de pagar las pagas, todas esas cosas, creo que él tiene que pagar de nada. Pero yo, él tiene que pagar como jefe. ¿Dónde está justo los 5 mil pagas? No, eso depende del banco de seguro. El banco de seguro, por favor, que se acuerden de los jubilados. ¿Ah? Ahí vieron, miren, en el 2016, saqué la cuenta cuántos son. Ahí nos dieron con la magatela, que no sé qué es lo que nos dieron. Ahí me salieron los de 1900, 1900 lempiras. ¿Va? Así. No sé cómo lo arrollaron ellos. Y lo segundo, cuando dijo, vamos a, los pagaron primero eso, ¿va? Los pagaron primero eso, 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 que es 2002. 1900. Después fuimos acá a la jubilación. Cuando fuimos acá a la jubilación, los que nos salen con unas colitas de 136 lempiras. Primero, yo, 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 yo tiro a la jubilación. No both are. El segundo, yo体 se ac rampa. La alluded a una piedra. El segundo, yo, 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 yo. Como Вторonoro revist Allied Kras始a con una homeografía